hola buenas tardes acá estamos de nuevo con un nuevo vídeo de mi rey a guatemala y acá vamos acá de este lado tenemos a merci de nuevo y acá tenemos a antonia que esta vez sí gracias a dios estuvo con está con nosotros con un nuevo vídeo y acá estamos festejando con un licuado y de este lado tenemos a noel y su hija y pues ellos ahí aquí venimos a una de una venta de licuados a tomar unos a echar los nuevos licuados que estoy y merci va a dar unos saludos a algunas personas que les recomendaron y pues ni modo y y y antonio creo que va a salutar algunas personas también que le dijeron y hola buenas tardes de aquí voy a saludar unos en ramón hola ramón hola 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 Pues ya habrán escuchado a ustedes los saludos y desde luego acá los saludamos de mi bella Guatemala. Gracias a Dios por esto, que Dios nos ha permitido. Saludos a todos los que nos miran y es eso, un corto video para la gente de YouTube. Tenemos a Mercedes, a Antonia, la dueña del canal, y a Leddy, mi hermano. Y ahí tomándonos un licuado. Aquí parte la nueva. Gracias a Dios por esa oportunidad que nos ha conseguido. Seguir ahí, dándole. Tenemos más Bebe, Tonia, pues ahí tomando un licuado, sin mucho sabor, de lo que más lo asunto. Y los siguientes que nos vamos a estar saludando son los siguientes de mi comentario. Si creen que nos ayudamos, pues déjate el comentario oír, y a ver si se va a cagar que me saludaste o no. Espero que nos ayude más a nuestro canal, de verdad, los apagadillas bacán, que venga a un ser inteligente. De nosotros nos gustaría nada más. Esto ha sido por el día de hoy. Saludos a todos. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí ya estamos de nuevo aquí, echándonos el almuerzo. Como pueden ver, ya festejando con el delicioso pepeán que nos preparó Antonia Morales y Antonia Hernández. Aquí ya vamos a empezar. Lo primero y lo principal es dar gracias a Dios por el alimento a diario. Y eso lo que vamos a hacer ahorita es orar y darle gracias a Dios que nos provee siempre del alimento, así en la mesa, que no nos haga falta y todo eso. Y vamos a orar. Amén. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, no! Estoy bueno para vos, señor. ¡Está bueno! Está bueno. De verdad, he extrañado comer un pepiente así, ya lleva tiempo y no habíamos comido, ¿verdad? Tengo que probar para vos. Sí, en el primer video que grabamos fue donde estábamos preparando así churrasco con colitos. Ahora nos tocó el pepeán y en los próximos videos no sé qué nos va a tocar. Te va a tocar que... Me va a dar un coche. Hacer charrón y todo eso, ¿verdad? Se lleva más tiempo. ¿Quién lo preparó? ¿Quién lo preparó? ¿Quién lo preparó? ¿Quién lo preparó? Imagínate. Falta que tenías otro más nuevo, ¿verdad? ¿Quién va a preparar más buena comida? Me faltan muchas recetas todavía. Muchos ingredientes lleva a la comida, mamá. Sí, llevo varios ingredientes. Pero un poquito cada cosa, o sea, echas mucho todo eso, por mayor no sale. Sí, por mayor como que se pasa, ¿sabes? No hay, Antonio es como que le ama. Hay que atracar las palabras, que las voy a escuchar. Bueno amigos, entonces aquí, así es como hemos finalizado acá con el almuerzo. Espero y les gusta el video, y se suscriban, de verdad. Nos ayudarían bastante en suscribirse ahí, para así progresar y subir más videos. De verdad, y esto ha sido por todo, por el menudo de nuestro canal, mi bella guatemala. Adiós, hasta la próxima. Gracias. Adiós.